Hoy les traigo cositas, cosas y cositas Les traigo decisiones, les traigo cosas que me voy a hacer ahora mismo Que por eso estoy en el coche grabando con mi taxi privado ¿No me vas a saludar? No, no hay declaraciones ahora mismo Bueno, así que nada, les traigo muchas cositas, así que empezamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal!